El gerente del hospital universitario Erasmo Meos, Juan Agustín Ramírez Montoya, declaró la alerta amarilla en el centro asistencial hasta que se supere el aumento de la demanda de atención en los servicios de urgencias. Pilar Velásquez, usted no tiene la ampliación de esta información, adelante. Tomada por el gerente del hospital a través de la resolución 0571 del 12 de abril del año en curso. En estos momentos están activados todos los planes hospitalarios de contingencia. Miles de venezolanos han recepcionado el hospital Erasmo Meos en Cúcuta, representando un 30% del total. Colapsado se encuentra actualmente tras repetidos llamados al gobierno nacional. Nosotros, como lo he dicho en estos días, tenemos ya 26 mil pacientes atendidos en estos tres años, una deuda de 40 mil millones de pesos. Reuniones van, reuniones vienen, banquete va, banquete viene, foto va y foto viene, pero la realidad es que el que lleva sobre los hombros la responsabilidad de la atención de los hombros. En estos momentos, el hospital evidencia una falta de camillas, como es el caso solamente de urgencias, sin contar otras áreas del hospital. La coordinadora de enfermeras y la jefe de urgencias pidiendo un SOS porque tenemos 146 pacientes para una capacidad instalada de 75 camillas. Pero eso es todos los días, yo ya estoy aburrido de estar dando declaración a los medios de comunicación de lo mismo. Hasta que se supere el aumento de la demanda de atención en los servicios de urgencias de adultos, materno, perinatal y pediatría, se podría levantar esta alerta amarilla. El hospital también le hace un llamado a Migración Colombia para que se mantenga un control a aquellos venezolanos que han ingresado al país en un lamentable estado de salud y que sean también atendidos por otras entidades del estado. Esta es toda la información por el momento con la cámara de David García. Les informó Pilar Velázquez para Oriente Noticias. Gracias.